Hola, soy Lorenzo de la Tarea.es y hoy te vengo a contar, o te vengo a hablar, o te vengo a explicar o a ayudar para que saques la información meteorológica de tu ciudad, de tu municipio, de una forma muy sencilla utilizando una herramienta que se conoce como JQ. JQ, si no sabes de qué va, es una herramienta para el terminal que te permite procesar archivos formato JSON y además te permite hacerlo de una forma súper sencilla y súper cómoda, bueno, más o menos. Al final tienes que conocer la sintaxis de JQ y ver cómo puedes explotarlo al máximo porque las posibilidades que te ofrece son sencillamente espectaculares. Simplemente tienes que darle un poquito de cancha para que veas todas las opciones que tienes a tu disposición. Así que vamos allá. Voy a hacer como siempre, me voy a ir a mi escritorio de referencia. A ver si acierto ahora. Y ahí tiene JQ, la página de JQ, y me falta una cosita para tenerlo todo, que es abrirme Screen Key para que veas exactamente lo que voy pulsando y que aparezca exactamente ahí donde está. Vale, pues ya tenemos ahí Screen Key, tenemos la página. ¿Y de dónde vamos a sacar la información? Bueno, pues la información la vamos a sacar de aquí. www.eltiempo.net.no sé qué, no sé cuántos. Esta es la página de la que vamos a sacar la información nacional. ¿Cómo la sacamos? Bueno, con esto es sencillo. Curl menos S para que no te saque la información de la ejecución. www.eltiempo.net barra api, barra, perdón, barra api, barra jason, barra v2, barra home. Y aquí vas a ver toda la información que vamos buscando. Como ves, este archivo, bueno, lo que acabamos de descargar prácticamente es infumable. No vas a poder extraer ahí la información que necesitas. ¿Y cómo la podemos hacer? Pues bueno, esto lo que hay que hacer es encadenarlo, hacer un pipe con JQ. Fíjate que aseadito te queda ahora. ¿Ves? Aquí te aparecen los códigos, no sé qué, no sé cuántos. Si subimos hacia arriba, bueno, lo voy a utilizar aquí el ratón. Aquí te da la información de todos los tal. Aquí te dice cuál es el tiempo del país. Pero fíjate que aquí aparecen los tiempos, bueno, la temperatura de la ciudad y no sé qué, no sé cuántos. A mí me interesa esta, Valencia, que es el 46250. Acuérdate, ID 46250. Así que voy a ejecutarlo exactamente igual que lo que hemos hecho ahora, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a añadir menos R y vamos a añadir, no recuerdo ahora mismo, me he dejado algo. Vamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, aquí. Ciudades, perfecto, punto ciudades. Vamos a seleccionar punto ID que sea igual a 46250, que si no recuerdo mal, se corresponde con Valencia. A ver, ahí lo tenemos. Fíjate que ya tengo claramente varias cosas. Primero, cuál es la ciudad. Claro, esto es lo que estoy buscando. Siguiente y muy importante, la descripción del cielo, poco nuboso. Y además te da un ID que se corresponderá con algún logo, algún icono, alguna cosa parecida. Y luego las temperaturas, máxima y la mínima. ¿Cómo podríamos sacar directamente las temperaturas? Pues esto es sencillo, porque aquí lo que tengo que hacer es seguir, y es punto temperaturas. Y si queremos sacar la máxima, será punto max. ¿Qué te parece? Ahí la tienes, 27 grados. Esto es súper, súper sencillo y súper potente. Simplemente con estas dos cositas ya lo tendrías. Ahora, podemos hacer más cosas. Listado de provincias. Vamos a sacar el listado de provincias. Para esto me voy a copiar esto, y lo vamos a ejecutar aquí. Curl menos s, como hemos dicho anteriormente. Curl menos s. Tendríamos ahora el listado de provincias. Vamos a hacer curl menos s, jq, de nuevo. A ver qué es lo que nos da. Yo creo que nos da lo mismo de antes. A ver si podemos hacer jq. Voy a hacerlo ahí a lo loco. Menos r, punto provincias. A ver qué es lo que saca ahora. Perfecto. Y ahora la que andamos buscando, si recuerdas, es Valencia, que ahora veremos cuál es. Valencia, 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 ¿dónde está? Comunidad Valenciana. Valencia, Valencia. 46. Código de provincia, 46. Hemos dicho que será select, punto, codprof, igual a 46. Ahí la tenemos. Ya tenemos la comunidad. Recuerda que vamos a hacer lo mismo con los municipios, que es curl menos s, htps, perdón, htps, dos puntos, barra, barra, w, el tiempo, punto net, barra, api, barra, json, barra, v2, barra, municipios. Y ahora nos quedará encadenarlo con el pipe, jq, menos r, comillas, punto, municipios, y a ver, ¿qué es lo que nos sale? No nos sale nada. Municipios. Lo he puesto bien todo. Cult, tal, 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 el tiempo, punto net, api, pues algo falla. Vamos a quitarle todo esto, a ver qué es lo que nos tira. Nada, aquí, ah, madre mía, madre mía, madre mía, fíjate dónde está el error. Dos puntos, barra, barra. Hombre, hombre, hombre. No puede, no existe el municipios. Vamos a ver, vamos a tirarlo así. Madre mía, todo lo que sale. Voy a hacer, voy a encadenarlo con head, para que solamente me ponga un trocito de arriba. Esto es. Ah, que no hay nada. Directamente es, jq, punto, así. Perfecto. ¿Y cuál nos interesa a nosotros, municipios? Será Valencia o algo así, ¿no? A ver si... Nombre... Vamos a probar con Valencia, a ver qué es lo que sucede. Punto. Perdón. Eh, a ver, select, select, punto, nombre, igual, Valencia. A ver si con esta, uy, perdón, que es comida doble, es Valencia. Cierro y cierro. Ah, he acertado, he acertado, Valencia. Con lo que código INE es ese rollo de ahí, ¿vale? Bueno, ya tenemos el código de la provincia y el código de la... Vale. Siguiente, información geográfica y meteorológica de una provincia. Este es fácil, porque vamos a ir información geográfica y meteorológica de un municipio. Vamos a ir a este, ¿vale? Que es cool, menos s, https, dos puntos, barra, barra, www, el tiempo, punto net, barra, api, barra, jason, barra v2, provincias. Hemos dicho que la provincia que nos interesa es la 46, código de provincia, municipios, municipios, ID, ¿cuál será? ¿Cuál será el ID del municipio? ¿Será el 46? ¿Será este? Vamos a probar con este. No lo tengo claro, pero bueno, vamos a probar. No, ese no es, desde luego. Ah, mira, listado. A ver, a ver, a ver. Algo he vuelto a afirmar. El tiempo, punto net, 46, si lo he puesto bien, código de provincia, barra, municipios. A ver, cool, menos s, https, dos puntos, barra, barra, www, punto el tiempo, punto net, punto a, barra, api, jason v2, provincias, código de la provincia, lo he puesto bien, la 46, municipios. A ver, vamos a quitar el menos s, no resuelve el tiempo, como que no resuelve el tiempo, punto net. Amigo, 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 perdón, amigo mío, normal que no lo resuelva. Pero me ha vuelto aquí una cosa rarísima, ¿no? ¿Qué dice? A ver, municipios. No sé lo que me está devolviendo, provincias, código de provincia, 46. Vamos a ver. ¿Vale? Esto me da la información de la provincia, con lo cual estaba bien. Bien, ahora, listado de municipios. Fíjate que lo voy a encadenar con JQ para que quede bonito, ¿eh? ¿Veis? Y ahora, con municipios. Me debería dar el listado de municipios. O sea, efectivamente que me lo da. Vamos a encadenarlo otra vez con JQ. Perfecto. Y el que nos interesa era Valencia, el municipio de Valencia. Que es, a ver, aquí fíjate que será nombre. Otra vez punto nombre. Punto. A ver. Así, pim, pim. Perfecto. Hemos dicho que lo que nos interesa es punto. Aquí falta algo. Aquí delante hay algo. Pero, ¿qué es lo que hay? Vamos a, otra vez, hacer la operación con JET. Para que solamente nos saque las primeras líneas. JET. Vale. Lista de municipios. Esto no me gusta mucho. Vamos a hacerlo así. Y lo vamos a empezar en... Así. Vale, es municipios. Efectivamente me faltaba eso. Es punto... Perdón. Así. Punto municipios. Ahora lo vamos a hacer. Pipe. Select. No. Vamos a dejarlo así por ahora. Es que es lo que saca. Perfecto. Y ahora vamos a poner... Select. Punto nombre. Igual, igual, igual a Valencia. Vale. Perfecto. Vale. Y ahora hemos dicho que después del código de provincia... Aquí vendría el ID. Aquí vendría el ID. Vamos a poner... 4601. 4601. Efectivamente. Ahora sí. 4601. JQ. Perfecto. Y ahora sí que sale. Ahora sale toda la información. Sale día a día. Fíjate, fíjate, fíjate. La fecha. Código de precipitación. Cota de nieve. Estado del cielo. Todo esto, evidentemente, son valores. ¿Ves? Esto es espectacular. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La sensación térmica. Supongo que esto será distribuido por horas o algo así. Fíjate. Fíjate las posibilidades que te da JQ de una manera relativamente... De una manera relativamente sencilla, ¿eh? A ver, vamos a ver. Pronóstico para hoy. Mira, vamos a sacar ahora mismo... Claro, esto es la temperatura actual, las temperaturas máximas y mínimas, la descripción... Te ponen la fecha de hoy por si no la sabes. Vamos a sacar, por ejemplo, la... Esto es directamente... Vamos a sacar... Esto... Temperatura actual, ¿vale? Entonces esto sería tan sencillo como... A ver si con esta está. Punto temperatura. Yo creo que no. Mira, voy a hacer... Voy a encadenarlo otra vez con head para que nos saque solamente la parte de arriba que nos ha sacado. Punto.municipio. A ver. Punto.municipio. A ver que nos saca. Vale, nos saca solamente la información relativa al municipio. Esto no nos interesa. Vamos a sacar más con head menos N, por ejemplo, 50. Vale, aquí ha sacado un poco más. Y la que municipio era esta y nos interesa la temperatura actual, por ejemplo. La temperatura actual, la humedad y vamos a sacar el viento. Entonces sería... Hemos dicho que sería aquí. Punto. Temperatura. Perdón. A ver. JQ. Menos R. Y vamos a sacar, por ejemplo. Aquí ahora tenemos que hacer un poquito de... Ah, no, 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 no. No hay que hacer, no hay que hacer, porque esto es... Vale. Es... Vamos a poner aquí temperatura. Dos puntos, comillas, cierro comillas, más punto temperatura, más comillas, espacio, humedad. Hemos dicho humedad, cierro comillas, más punto humedad, más comillas, espacio, viento. Por ejemplo, dos puntos, espacio, comillas, más punto viento. Y cerramos así. Me faltan cosas. A ver, aquí es... Dos puntos. Temperatura actual era. Vamos a ver si llegamos. Actual. Ahí está. Temperatura, humedad y viento. Todo en la misma línea. Perfecto. Y esto es un poco lo que te quería contar, para que vieras las posibilidades que te da esta herramienta, para que vieras las posibilidades que te da JQ. Imagínate ahora, utilizando, por ejemplo, este escritorio minimalista, como es BSPWM, o I3, o Swai, o el que tú estés utilizando, con combinar JQ, combinando con esta API, combinando con un sencillo script, tendrías que cada hora, o cada dos horas, o cada tú, cuando tú quieras, te vaya mostrando la temperatura en tu municipio, o en varios municipios. Tan sencillo como esto. Así que nada. Ahí tienes un bonito entretenimiento al alcance de tus manos, o mejor dicho, de tus dedos. Nos vemos en el siguiente.